Hola amigos hinchas de River, hoy en Natifútbol les traigo una gran noticia. Esta semana, el jueves pasado precisamente, pero esta semana se difundió en las redes sociales que River es el primer club en el fútbol argentino y en Sudamérica que en 16 partidos llenó totalmente sus ubicaciones como local, contando Liga, Copa Nacional y Copa Libertadores en la historia del fútbol argentino, superando el millón de espectadores, el millón de hinchas algo sin precedentes de un club que va por más, porque en dos años esperan ampliar el aforo a 81.000 personas con una bandeja, con una cuarta bandeja donde estaba el anillo de atletismo que ya es parte del pasado y de la historia de River. Para mí, un club enorme con una dirigencia que puede, que gestiona y que es capaz de hacer y cumplir sueños. Una gran iniciativa que para mí tiene mucho que ver con el presente deportivo.